Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y este mod es sugerido por uno de ustedes. En el día de ayer recibí un mensaje de Maffe Romero, lo voy a colocar en pantalla para que lo vean. Algunos para que coman en la mesa, a veces hacen trancón al lado del refrigerador. Ok yo empecé a buscar cuál mod me podía ayudar con eso, encontré uno pero conseguí varios por si acaso. Uno no le funciona tengan otro de opción para que vayan probando poco a poco. Pero sobre todo le digo que si no funciona uno es porque no está actualizado y el creador no lo ha actualizado y esas cositas. Pero por eso le digo prueben uno a uno. Yo les voy a enseñar es que me está funcionando ahora mismo por si desean utilizarlo. Pues pueden ir directamente al mod, lo instalan y ya no tienen problema. Ok nada aquí tenemos el primero se llama Sims Eat and Drink Faster and Optional Version Preferred to Eat at Tables Include. Entonces esto lo que hace es que tus Sims van a comer y van a beber mucho más rápido y preferiblemente van a comer en una mesa. Ok y es algo que la persona me escribió que si había un mod para eso porque estaban comiendo al lado de la nevera y por eso es que lo traje. Ya saben que tienen que leer si aparece esto es que el creador no lo está actualizando y pues lamentablemente esto mi consejo es instalen uno que sea más actualizado. Actualizado esa es la palabra porque miren la fecha del 2019 y se hizo el se probó hasta esta versión del juego. Ok así que tienen que estar muy pendiente y también lean lo que tienen que descargar. Dice que solamente instale uno no no los dos archivos por si acaso lo van a instalar. Mi consejo es instalen primero si es que aún funciona fue actualizado para esta fecha siempre lean. Así que vamos para el segundo ok. El segundo es Eat at Tables y este tampoco está actualizado. Dice No Longer Maintain has August 6, 2021 y no está actualizado. Por eso le digo lean siempre pero siempre ok. Y entonces aquí está el nombre del creador con el Mental Hygiene y Table Fix ok. Siempre lean siempre lean. Este es uno de Little Miss Sam's. Aquí lo que está diciendo es Choose Who You Call To Meal. Van a escoger a los Sims que van a ir a comer. Y está traducido a español por el Samus 4 que pueden verificar. Y lo pueden descargar en esta área ok. No entro en mucho detalle porque yo descargué uno que lo voy a enseñar ya mismito ok. El siguiente es de Zero Sims. Serve Drinks on Table. Esto lo que hace es que te ayuda a servir bebidas en una mesa. Que puedo utilizarlo para otra cosita que no sean lo de la comida. Entiendo que también funciona para la comida pero se enfoca más en las bebidas. Eso también si desean descargarlo lo pueden hacer ok. Y está actualizado hasta... Déjame ver qué fecha puso. No puso fecha. Pero dice que fue lanzado en 17 de agosto 2021. Ok. Tengo este otro que se llama la creadora o el creador AML-C. As to eat and more. Y es actualizado en el 2022. Que este es más adelantado. Vamos a ponerlo de esa manera. Y aquí hay unas imágenes. Y hay esto que es una nueva opción. Que está bastante nice. Y ustedes pueden hacer que los Sims vengan a comer en la mesa. Y como dije está actualizado pero estaba leyendo. Este mod necesita el XML Injector para que funcione. Yo les voy a dejar toda la información de todos estos links que encontré. Para que ustedes puedan escoger el más que les guste. Este es el patrón de la misma creadora. Y aquí está la información. Yo les dejo toda la información y ustedes escogen el más que les guste. Este es Preferred Tables When Eating. Esto fue creado por Simularity. Y fue para el juego base. Y la versión del mod es la 1.0. Y la pueden descargar de estas diferentes áreas. O hacerle patrón al creador. Y el último que les voy a enseñar. Este es el que estoy utilizando. Y dice que no funciona ya. Pero a mí me funcionó. Es creado por Mental High In. Y entonces solamente es un archivo. Yo lo que hice fue que lo descargué. Y yo no sé. Pero a mí me funcionó. Y llamé a comer. Y rapidito se fueron para la mesa. No se quedaron parados ni nada de eso. Y también puedo hacer la prueba en mi casa corriente. Cuando estemos en el juego. Y probamos. Entonces lo que van a hacer. Van a descomprimirlo con WinRar, WinZip o 7Zip. Van a tener este archivo. Que es un .package. Van para Document, Electronic Arts, Los Sims 4. Van a ir a Mod. Y van a colocar aquí. El archivo de Mental High In. ¿Ok? Y nada. Vamos por el juego. Y les voy a enseñar. El ejemplo que estoy utilizando para esta review. Y luego voy a cambiar a mi casa corriente. A ver que tal funciona. Ok. Ya estoy en el juego. Y estoy utilizando a Cez. Si no me equivoco. Que este es Johnny Cez. Si no me equivoco. Y adopté a una pequeña niña. Porque pienso hacer una review de otro contenido ya mismito. Y entonces dije. Voy a utilizarlo de prueba. Él hizo unos sándwiches. O mejor dicho. Emparedado de queso. Sándwich de queso a la parrilla. En la estufa. Y se quemó medio mundo. Y se quedó la nevera así. No sé por qué. Todavía está quemada. Pero lo hizo. Y puse llamar a comer. Y se sentaron rápidamente en la mesa. Que fue bastante nice. Y yo no sé por qué. Pero él como que no le gusta la atención. No le gusta estar con esta niña. Que fue la que adoptó. Entonces lo que hice fue llamar a comer. Y se sentaron rápidamente en la mesa. Que le coloqué. Yo lo que voy a hacer. Él está hablando que no se quiere casar. Y por eso le adoptó. Whatever. No sé por qué. Pero ella está ahí riéndose. Anyways. Yo lo que voy a hacer. Voy a ponerlo a que cocine otra cosa. Espero que no se queme nuevamente. Porque. Ahorita se quemó medio mundo. Y no he recogido ni nada. So. Vamos a ver qué tal. Vamos a hacer. Macarrones con queso. Vamos a hacerlo familiar. Y vamos a ver si este chico no quema medio mundo. Para irnos a otra. Otro. ¿Cómo le digo? Otro safe. Para que ustedes vean. Aquí estoy recogiendo la mesa. Para que no haya ninguna clase de problema. Y la niña está como que. Dios mío. Ojalá que no queme la casa completa. Vamos a ver si no la quema. Por Dios niña. Estaba haciendo el spoiler. Le voy a quitar eso. Anyways. Vamos a esperar a que él termine. Vamos. Por eso es que tiene. La cuestión está. Vamos a burlar la comida entonces. Vamos a ponerla aquí. Perfecto. Continuar con macarrones con queso. Lo saqué. Y no era ahí. Aquí vamos. Sírvelo. Muy bien. Perfecto. Ahora. Vamos a llamar a comer. Vamos a ver si sí funciona. Vengan a comer. Macarrones con queso. Quemadito. Ella va a quemar lo que está haciendo. Y fueron directamente a la mesa. Tienen el inodoro. Tienen la nevera. Y tienen la cama. Que podían haberse ido. Para cualquiera de esos sitios. Quedarse parado comiendo. Pero no lo hicieron. Ok. Ahora. Yo lo que voy a hacer. Voy a cambiar. A el safe de mi casa corriente. Y vamos a probar el mod con el mismo. Ok mis amores. Noté algo. Y se lo voy a comentar. Recuerden que estoy utilizando el mod de Mental Hygiene. Esto si este mod no le funciona. Mi consejo. Vayan al que está actualizado más previo. Que es el de Ask to Eat and More. Y entonces es creado por Amel C. Ella lo tiene en el mod de Sims y en el Patreon. Es totalmente gratis. Si ustedes tienen aquí unos counters y una silla o taburetes. El Sim va a reaccionar que esto es el comedor. Aunque tenga un comedor acá. Ok. Eso es muy importante lo que quería decirles. Lo otro es que estaba notando que yo estaba haciendo comida aquí. Y vinieron, se sirvieron, se sentaron para acá. Pero también estaba mirando que este chico se sirvió una ración de palomita. Y fue para acá a comer palomita con su amada y esas cositas. Mi consejo es que si tienen dos sitios para sentárselos a comer. Eliminen uno para que no se confundan. Y ellos puedan comer en la mesa como es debido. En nada mis amores. Yo aconsejo que ustedes cojan y prueben los mods. A ver cuál les funciona más. Pero mi consejo vayan al original. O sea al actualizado perdón. Al actualizado y pruebenlo en su juego. Que es mucho mejor. Y espero yo que no tengan otra vez este problema de los sin comiendo al frente de la nevera. O comiendo aquí en el área de la cocina sin ir para una mesa a sentarse. Ese es lo que les puedo decir mi consejo. Nada mis amores. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a Mafé Romero por sugerir el mod. Esto espero que te haya ayudado con este pequeño problema que tienes. Para que los sin puedan venir a comer en la mesa. Esto cualquier cosita mis amores. Estaré haciendo otro mod review en el día de hoy. Estoy esperando que me lo envíen para poder grabarlo. Y voy a tomar la foto ahora de la miniatura. Y nada mis amores. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video por favor dejen un buen like. Comenten, compartan. Que me van a ayudar un montón. Y los veré todito en el siguiente gameplay. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!